Después del inicio de la guerra de independencia el 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo llegó a Guadalajara para emitir la abolición de la esclavitud un 6 de diciembre del mismo año. Es por eso que la Secretaría de Planación celebró esta importante fecha, pues a 202 años el titular de la dependencia trajo a cuentas las líneas proclamadas por Miguel Hidalgo. ¡Gracias!